hola muy buenas a todos chicos soy guerra negra bueno como todas las semanas yo compro las piezas legendarias y bueno también sacrifico monstruos de 4 estrellas para ganar más piezas legendarias y sin mucha fe ahí invoqué juntes y empiezas y bueno me salió al fin rica gracias a dios no es dupe así que bueno la vamos a despertar acá lo bueno que invoque y no no tenía bendición así que tuve bastante suerte que no me salió hoy un humor repetido y bueno era un mob que ya hace mucho tiempo es más yo jugué una red de ahí bueno que de guardián y bueno elegí la skin de ella pero cuando llegue a este momento cuando me saliera así que bueno también vamos a poner la esquina de guardián o revisar bueno aquí tiene varias skin en la normal y bueno otras que se pueden ganar y con piezas pero bueno la de guardián aquí la tenía guardadita así que la vamos a despertar y ahí está la reja que chistoso el osito tiene cara de malo bueno ahí está nuestra dama de noche rica así que bueno ahora hay que darle bastante amor nomás este bicho es sumamente opé lo bueno que tengo a gani así que puedo hacer un buen combo ahí vamos a ver como se ve por ejemplo igual tengo la skin de lagmaron la tengo guardada hasta que me salga ese bicho sabía que tarde o temprano me tenía que salir ese modo así que estoy bastante contento bueno chicos dejamos el video hasta acá y ya tenemos juguete nuevo así que contento un abrazo nos estamos viendo chau 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 ch